Hoy quiero compartir con todos ustedes una decisión muy importante en mi vida porque me siento en la total capacidad y madurez con la firmeza de emprender una campaña política seria que gire alrededor de todos ustedes es por eso que voy a participar en las elecciones del próximo año como candidato a la alcaldía del municipio de Iquira